Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen preciosa Por eso yo la quiero tanto Por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe Borinquen Yo sé de sus hembras trigueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe Borinquen Preciosa te llaman las olas del mar Que te baña Preciosa Por ser un encanto Por ser un edén Y tienes la noble hidalguía De la madre España Y el fiero canteo Del indio bravio Lo tienes también Preciosa Te llaman los bardos Que cantan tu historia No importa La suerte te trate Con negra maldad Preciosa será Sin bandera Sin lauros Ni gloria Preciosa Preciosa Y preciosa Te llaman los hijos De la libertad ¿Verdad? De la libertad ¿Qué piéc dibujó? Te llaman los hijos